¡Que suenen los abordeones! ¡Dorma, Jessy! ¡Vámonos a ver! ¡Que suenen los abordeones! 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 Palacoteños de corazón, la gente de Mr. Junior, está presente con nosotros hoy. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Paísa Marqueras, cuando rogamos la pota mujer, está en la vida. Banda no se da un plan ¿Vale ese palito? ¿Cómo le gusta esa cumbia, cabrón? Exclusivamente para él Unas pinches guitarras Unas pinches guitarras O que me las cobre, chingad La gente de San Diego Mr. Junior Esa pared de guía La gente de la López Mateo ¡Niña bonita! La cumbia de Matalena La cumbia de Matalena La mía bonita La gente de Torno Censi La cumbia de Matalena La cumbia de Matalena Cuando rodando las botas no es Repetando la vela Prende las velas L'onel Sonido Superdome Prende las velas del pastel Prende las velas Prende las velas Queremos pastel Otra chelita chino No mames No mames Paísa para la gente Papi de su club De su lluvia de estrella El maestro Un placer Los patillas maníacos Enchación patillas Enchación canel Caminos grandes de México Prende las velas Prende las velas Prende las velas ¿Qué pasó? Llegó la voz Perdona A ver en el salido Prende Mi carmelito A ver en el salido